El voluntariado en México es mega diverso, al igual que la cultura en el país, tenemos muchos grupos, tenemos un equilibrio real entre sexos, géneros y la institución se está viendo obligada a transformarse precisamente, a ser más flexible para apropiarse de todas estas posibilidades de voluntariado, de llegar más lejos y estar cada vez más cerca de las comunidades. La innovación siempre lo vemos como tecnologías y no es así, muchas veces la solución más eficiente está con una idea, una hoja de papel y un lápiz. El tema de innovar es precisamente ubicar los modelos adecuados, ver cómo eficientan los procesos actuales, cuáles son las áreas de mejora y qué es con lo que podemos intervenir realmente. Hay ocasiones en que no llegamos a la comunidad que deseamos porque hicimos mal un primer contacto. El hecho de solo cambiar el cómo me dirijo a esta persona ya genera una innovación dentro de la institución. El generar nuevas alianzas, el buscar donde no habíamos encontrado el apoyo en diversos sectores, sean públicos o privados, estamos innovando desde adentro. La innovación del voluntariado está inmersa en el propio voluntariado, es esencial. Hoy en día las generaciones nos exigen más de lo que Cruz Roja tenía pensado. La idea de que solo éramos socorrismo, estábamos en emergencias, ha quedado obsoleta realmente. Hoy en día los jóvenes están inmersos, quieren ayudar, tienen las ganas, tienen mucho potencial e ideas con las cuales podemos llegar más lejos. Lo importante de nuestra institución como organismo internacional es saberlos, aprovechar, escucharlos y con ello encaminarlos, orientarles hacia cómo estas ideas se pueden llevar a cabo. No solamente el mexicano. Tenemos una gran preocupación por cambio climático. También por enfoques de género y de violencia. El tema de inclusión, más que una palabra, es una realidad. Se está trabajando en ello con diversos enfoques de políticas públicas, con acciones reales dentro de la organización y sobre todo con alianzas estratégicas que permitan el dar a conocer realmente el sentir de la inclusión. El programa realmente está bien diseñado. Es ameno el poder tener un encuentro de convivencia y de cooperación internacional. Muchas veces hablamos de cooperación y lo escuchamos dentro de columnas informativas, periódicos, noticias en general. Y lo entendemos como política misma. Cuando la realidad es que el hecho que estemos 80 países reunidos en un mismo lugar, hablando cuatro idiomas distintos y pudiendo generar el contacto y estableciendo las ideas y las áreas de oportunidad y buenas prácticas que hemos tenido en otras sociedades nacionales, es lo que realmente permite que el movimiento sea internacional, sea universal y que nos apeguemos a nuestros principios, que los llevemos a cabo y demostremos que el Cruz Roja es una. ¡Gracias!